El divorcio no es algo que a Dios le agrade, no es algo que Dios creó, no es algo que a Dios le encanta que suceda, o sea, por supuesto que no. Hay situaciones en las que no hay de otra, no hay cómo lo hagas, o sea, es algo necesario. Hay veces que tenemos que forzar porque todo está en la mente, entonces nosotros tenemos que forzarnos a veces, y si sabes qué, pues no lo puedo evitar, ¿cómo puedo yo empezar a ayudar para evitarlo en un futuro? Es forzarlo, la motivación va a llegar después, el que tú veas los cambios, que tú te sientes mejor, que tú dices, sabes qué, yo estoy viendo que la presencia de Dios, o sea, es diferente estar con la presencia y estar sin la presencia, y empiezas a ver la diferencia, y empiezas a ver cómo cambia todo y cómo Dios empieza a cambiar tu panorama, ahí es donde dices, ¿sabes qué? Pues yo quiero esto, ¿verdad? Sí, pero por ejemplo, Fer, no llegas al punto, o sea, para llegar a ese punto, para llegar a ese punto, se requiere mucho camino y mucha control mental, necesitas mucha autoinciplina, muchos, o sea, o sea, de ahí, de ahí donde me dices, o sea, de aquí donde empiezas, a lo que tú estás diciendo, a ese resultado de ver ya, pueden pasar años, o puede pasar días, pero regularmente, perdón, pero pueden pasar años, regularmente son años porque estás hablando de una formación mental, yo te voy a decir algo, por ejemplo, el del cigarro fue un día, el mío. Sí, pero aquí estás hablando de cuestiones emocionales y mentales. No, yo estoy diciendo cualquier pecado, o sea, por ejemplo, cualquier cosa que tú dices es que esto no lo quiero, esto lo quiero quitar, a mí me pasó de un día para otro. Pero hay gente que a lo mejor tiene arraigado esa situación. Claro, hay cosas que vienen arraigadas, pero por eso digo yo, por eso la palabra dice, en esto meditad, tienes que hacerlo día, noche, después, todos los días, todos los días. Es que tú sabes que te hace daño, bueno, a lo mejor estás, bueno, a lo mejor yo lo estoy malentendiendo, a lo mejor yo estoy entendiendo que tú estás tratando de decir que nosotros tenemos que tener como fuerza de voluntad, pero yo te digo que el ser humano no tiene, no la tiene, o sea, la tendrá un tiempo. O sea, yo sí creo que se requiere ayuda sobrenatural para ese punto. Por eso estoy diciendo el versículo. O sea, nosotros vamos, nosotros hacemos la acción. Es acercarse a Dios para que Él te muestre. Eso es lo que estoy diciendo. El camino. Dice, en todo, pensada en todo lo que es, meditada en todo lo que es verdadero, todo lo que merece respeto, todo lo que es justo y bueno. ¿Quién es justo y bueno? ¿Quién es el verdadero? Es Dios. Entonces digo yo. Pero aquí no se escucha mucha gente que no, que para ellos eso no es. Por eso lo estoy comentando. Acércate a Dios. Esto es lo verdadero, porque así dices, ¿cómo es pensar lo verdadero? ¿Cómo es pensar todo lo bueno? Pues, ¿quién es el que da todo esto? Es Dios. Entonces, acércate a Dios. Vas a tener que forzar unas cosas, vas a tener que quitar ciertas cosas. Mira, el divorcio no es algo que a Dios le agrade. No es algo que Dios creó, no es algo que Dios le encanta que suceda. O sea, por supuesto que no. Hay situaciones en las que no hay de otra. No hay cómo lo hagas. O sea, es algo necesario. O sea, por ejemplo, yo... Todo el mundo sabe cómo empezó mi relación con Américo y no fue de la mejor manera, obviamente. Todo el mundo sabe que me divorcié anteriormente, que él también se divorció. Y entonces, entiendo un poco lo que dice AXA, por eso va mi comentario. Yo voy a la presencia de Dios y yo le digo, Dios, yo no me quiero volver a divorciar. O sea, yo necesito que tú me ayudes, que nos ayudes, obviamente poniéndome de acuerdo con la persona con la que ahora yo me estaba casando. Porque yo lo primero que le dije al que ahora es mi marido, le dije, yo no me quiero volver a divorciar. O sea, si vamos por el mismo camino y tú tampoco quieres, solos no vamos a poder. ¿Por qué? Porque, desgraciadamente, ya no sabemos el caminito fácil de, ay, no funcionó, pues bye. A ver, abogado, papeles, me explico, y divorcio, bye. Pero yo no quiero que suceda, porque no es lo que... O sea, no crecí en ese ambiente. Me refiero familiarmente, ¿no? Con mis papás. Entonces, como no crecí en ese ambiente, yo sí creo en el matrimonio. Creo que se puede. Pero yo sé que sola no voy a poder. Y tú tampoco, porque los dos venimos de fracasos. Totalmente, este... Matrimonios fallidos y situaciones terribles. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Que es un poco el punto que estoy entendiendo lo que está comentando Aksa. Y creo que sí, yo también lo aplico mucho en mi vida. Porque yo sé que yo no puedo sola. En muchas cosas no puedo sola. Y no voy a poder sola. Es ahí donde yo digo, Dios, aquí estoy. Aquí está este. O sea, nos queremos casar. Pero queremos hacer las cosas bien. Y no queremos volver a fallar. Al final de cuentas, el divorcio primeramente es un fallarle a Dios, a esa promesa. Y también te fallas a ti mismo y fallas al cónyuge y a todos. Y a la familia. A todos, a todos. Es desastroso un divorcio. Aunque sea necesario. Como quieres, es un desastre. A lo que voy es que sí fuimos a decir, aquí estamos. Porque nosotros no sabemos cómo hacerlo. Porque ya la regamos. Porque siempre lo han venido haciendo así. Así lo vienes haciendo. Para ti es normal. Exacto. Y ya no queremos que eso suceda. Porque yo también quiero cortar ese mal ejemplo en mis hijos. Claro. O sea, ellos saben al final de cuentas que nos divorciamos. Pero siempre les digo, eso no es lo que es lo mejor. Eso no es lo que agrada a Dios. Entonces tú tienes que llevar, pues ahora sí que tu vida o lo que tú quieras o lo que tú anhelas a los pies de Jesús. Porque Él es el único que va a poder. Pero eso es a lo que me refiero. O sea, la palabra. Pues explícate bien. Intelidad. No, no sé. No voy a estar entendiendo. A lo que voy es que dice, dice que en esto pensad, en esto meditad, en todo lo verdadero, todo lo bueno, todo lo puro. Entonces tú estás llevando las cosas a Dios. A Dios. Pero para eso tiene que haber una acción. Porque tú no nada más horas. Y dices, no me quiero divorciar, pero eres la peor mujer del mundo con tu esposo. Y dices tú, pues cómo, ¿verdad? Eso es lo que yo digo, forzar. O sea, tú tienes que hacer tu parte donde sabes que hay cosas que... Pero esa parte no la haces sola. No se puede. Esa parte yo no la hice sola. No se puede porque estás acostumbrado. O sea, por decir, yo también tuve que decir lo mismo. Claro que se puede. Claro que se puede porque hay... A ver, ahí voy. O sea, tú dices que tú decidirte solo sin que Dios te dé ese... O sea, tú decir, yo por mi fuerza de voluntad voy a decidir hacer esto. Es que no se puede porque para ti es habitual hacer lo que haces. Es más, mucha gente ni cree que es pecado. No, creo que sí. No, 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 no. O sea, yo tengo fuerza de voluntad. No me está entendiendo. Yo tengo fuerza de voluntad en la comida. Tengo fuerza de voluntad en el ejercicio. Tú para empezar, cuando tú te casaste, tú no pensaste en divorciarte. ¿Cuando la primera vez? ¿Cuando te casaste con Américo? Ah, no. Obviamente no. No pensaste en eso. No. Sin embargo, tú dijiste, puede llegar a pasar. Sí, por eso pedí ayuda a Dios. Entonces, pides ayuda de Dios, pero haces tu parte. Hay cosas que tú dices, sabes qué, tengo ahora, ya no soy yo sola. Sí, sí, sí. Entonces, yo hago mi parte. Hay cosas que tú dices, hay cosas... Sí, claro. Yo te entiendo. Es que a través de lo vivido, pues ya tengo esa experiencia y digo, no me vuelve a pasar. 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 No me vuelve a pasar.